Bien, continuamos en Acontecer y estamos hoy con el sorteo del estacionamiento venido. La cooperativa que se llama, ¿de qué manera, Marta? De Cooperativa de Trabajo Mejor Futuro Limitada. Ahí está, la dice reina Marta Menoli. ¿Cómo estás, Marta? ¿Bien? Sí, muy bien. Bueno, la presidenta de la cooperativa, ¿están las chicas, los nombres de las chicas? Celeste, Jessica. Bueno, Celeste y Jessica van a ser las encargadas de sacar los fabulosos premios de hoy. Y está, como siempre, el esquivano Emilio Riva. Cacho, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. ¿Ustedes bien? Bien, perfecto. Así me gusta, así me gusta. ¿Está cerrando bien el año? Creo que sí, creo que sí. Bueno, mejor así. No hay que aflojar. No hay que aflojar. El escribano va a ser el que fiscalice todo esto. Marta, contanos cuántos cupones hay acá adentro y cuáles son los premios. Bueno, calculamos que algo de 7.000, porque trabajamos todos los días con los tickets y vemos. Y los premios son una bicicleta de mujer, que está acá atrás. Sí, hermosa bicicleta, ya la vamos a mostrar. Hay un móvil que lo van a tener que buscar del señor Venturi, porque es muy grande y no lo podemos traer. Claro, ese era más complicado, la bici era más fácil. Muy linda la bicicleta, mirá, Eduardo la toma. Marta, mirá, fíjate, una muy linda bicicleta de dama, de paseo, con el canastín. Y la verdad que está muy linda la bici. Y el asador, hemos visto la foto, también está muy lindo el que vamos a regalar hoy. Pero bueno, Marta, antes del sorteo, ¿algo que quieras contarnos de la cooperativa, de cómo se cierra este año? Sí, lo que quiero decir es agradecerle a todos los comercios y a la gente que colaboró con el estacionamiento medido para la fiesta de fin de año. Muchísimas gracias, gracias a ellos hicimos nosotros nuestra fiesta. Ah, bien, hubo una colaboración allí. Sí, todos los años, gracias a Dios, la gente se porta muy bien con nosotros. Bien, ¿y dónde hicieron la fiesta? En una casa. Muy bien, bueno, no pregunto más. ¿El cierre del año para la cooperativa en general? Bueno, quisiéramos que fuera mejor, pero bueno, demasiado bien. ¿Objetivos 2017 tienen alguno en particular? Que siga bien y que la gente nos pague, por favor, y no nos haga renegar tanto. ¿Los hacen renegar mucho todavía con el tema de los tickets? Sí, exactamente. Tenemos chicas embarazadas como las que tenemos acá, nos ignoran, se bajan corriendo, y todo es así, no les importa. Pero no es la mayoría, son solo algunos, ¿no? No, hay gente que te espera, que te llama, te busca, y otros que no, otros que lo hacen ya, porque les encanta hacerlo así. Bueno, eso hay que cambiarlo, ¿eh? Atención. Bueno, vamos las chicas, Celeste primero va a sacar, ¿cuál de todos? ¿Cuál sacamos primero, la bicicleta? La bicicleta va a sacar Celeste, así que remove bien, mirás para otro lado, Celeste. Allí está, y vamos con el primer ganador. El escribano va a chequear que esté todo correcto y nos va a decir. Me parece que dice Adriana Chiatti, Calle Ascuénaga, 324, Marcos Juárez. Bien, la ganadora entonces es Adriana Chiatti, ¿está todo correcto, escribano? Pienso que sí, está todo se lee perfectamente, está bien, está bien. Adriana Chiatti, acá dice, mirá, estacionó el 15 de diciembre, fíjate, 15 de diciembre a las 11 de la mañana, 11 y 45 de la mañana. Así que para Adriana Chiatti, felicitaciones, lleva esa hermosa bicicleta, esto se lo doy a usted, escribano, y la señorita Jessica, la señora Jessica, que está embarazada ya a punto de... ¿sabés qué es Jessica? Un varón. Un varón, y se va a llamar cómo? Chino. Chino, tomá, mirá Chino. A ver a quién le trajo suerte Chino hoy. Para la señora Beatriz Cufia de Avellaneda, 1145. Bien, ahí está, Beatriz Cufia, la ganadora de la parrilla móvil, asador móvil, de un aplauso para el asador, de Venturi, de Claudio Venturi. Y la señora Beatriz Cufia estacionó, mirá, el 27 de septiembre a las 8.45. Para los quiñeleros, el número de ticket es el 240.116, y la de arriba debe ser la patente, el 808, si lo quieren jugar. Escribano, entonces, felicitamos a las dos mujeres que se llevan estos fabulosos premios. La bicicleta que vimos aquí detrás antes, que es para la señora Chiatti, y el asador móvil para la señora Beatriz Cufia. ¿Algo más para agregar, Marta? No, desearles a todos un feliz año nuevo, y que comience un lindo año. Bien, desde aquí nosotros nos sumamos al deseo, tanto de Marta como de las chicas, y por supuesto de Escribano. Muchas gracias, Escribano, por venir. Muchas gracias a las chicas. Nosotros seguimos en Acontecer de esta manera.